Te quiero Morena Te quiero Como se quiere A la gloria Como se quiere Al dinero Como se quiere A una madre Te quiero Me muero Baturro Me muero Por tu bajita De rosa Por tu reír Sol amero Por los ojos De tu cara Me muero Me muero Y es la cosa Que siempre canté La sal de mi tierra Lloré Lloré ¿Tú restos? No 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 ¡Gracias!